Porque Dios está aquí en esta hora. Si yo le dijera en esta hora, mire, ¿qué hiciera usted? Si por esa puerta comenzara a entrar Jesús, comenzara a caminar por este pasillo, se parara aquí enfrente, ¿qué hiciera usted? Si en este momento, por que entrara por esa puerta el Señor, comenzara a caminar por aquí, por este lugar, se parara aquí enfrente, ¿qué es lo que usted hiciera? Alabarle, ¿qué hiciera? ¿Nada? ¿Cómo, fuerte? Alabarle, ¿qué es lo que usted hiciera? ¿Qué más? ¿Hasta ahí se acaba todo? Pues déjeme decirle que ella entró por esa puerta. No hay que decirle que ella entró por esa puerta. No hay que decirle que ella entró por esa puerta. No hay que decirle que ella entró por esta hora. Y si usted ha pensado realmente, de que realmente, bueno, creo que ya está aquí comenzando a darle con mis consejos que usted dijo que iba a hacer. ¿Por qué ella está aquí en esta hora? ¿Por qué ella está apareciendo en estos momentos? ¿Qué está dispuesto a ser un granos? ¿Qué está dispuesto a escuchar tu palabra? ¿Qué está dispuesto a escuchar tu vocación? ¿Qué está dispuesto a escucharte que tú vas a estudiar para que la gente de la bendición? ¿Qué está dispuesto a venir? ¿A tocar tu alma? ¿A tocar tu vida? ¿A transformarte? ¿Qué está dispuesto a traer la palabra a tu vida para que cambie todo? ¿A qué está dispuesto a escucharte a ser grande a los niños de tu vida? ¿Ahora tú te vas a hacer para él? ¿Qué vas a hacer nunca de los señores? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está aquí? ¿Cómo ves que es aquí? ¿Qué vas a hacer tú en esta hora? Te voy a dar unos minutos para que veas lo que quieras hacer para el Señor. Te voy a dar unos minutos para que lo que quieras hacer para el Señor haga nada en esta hora. Te voy a dar unos minutos para que lo que traes es porque en tu corazón la sangre, si te lo presentes el Señor crees que anda Jesús. Te voy a dar unos minutos para que en estos momentos aproveches. Es un momento especial. Es un momento especial para que tú le digas todo lo que quieras decir al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito eres tú! ¿Cuál eres el Señor? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu Dios? ¿Eres tú y Dios? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu momento? ¡Aleluya! 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 En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cierre sus ojos Escuche bien lo que le voy a decir Escuche bien lo que me voy a decir Hace un tiempo usted prometió entregarle la vida a Cristo Hace un tiempo usted dijo en su vida Con sus propias palabras dijo Señor Ahora si te voy a servir El Señor le hizo un milagro Usted fue testigo de un milagro Allá mismo en Tijuana oramos por ese milagro Y usted fue testigo de ese milagro El Señor le contestó Y cuando usted vio ese milagro Usted dijo ahora si te voy a servir Pero en una vida, en un momento Usted fue a un lugar Donde no le dio la honra al Señor Le dio la honra a alguien A otra cosa que no tenía que dárselo Pero en este momento se va a romper Un espíritu de maldición que ha venido Sobre su casa, sobre su vida Sobre su familia Se va a romper en el nombre de Jesucristo Porque hay una opresión que le está explorando Cada vez que usted viene a la iglesia Cada vez que usted busca al Señor Viene esa opresión Y eso lo hace que se aleje del Señor Pero en este momento se va a romper esa maldición Alguien estuvo pidiendo Su hija estuvo pidiendo Para que usted viniera a este lugar Y le hablaba por teléfono Y le decía mamá ve Porque el Señor la iba a tratar contigo Y usted estuvo luchando para venir Usted estuvo luchando para venir Pero en este momento se va a romper esa maldición En el nombre de Jesús Suelta el espíritu de opresión En el nombre de Jesús La presencia de Dios está aquí hermano La presencia de Dios está aquí Él está aquí en este carro Tráiganme a su hermano Su mamá no sé qué sea usted Ella es Quien es usted A su tía Tráiganme a su tía Hermano de toda esta campaña Desde antes de esta campaña Usted ha estado diciendo Señor Señor ya contéstame por favor En toda esta campaña Usted ha estado diciendo Señor Señor yo no quiero que pase esta campaña Sin que tú me hables Y me digas lo que tengo que hacer Me dice el Señor En estos momentos Voy a poner una opción De liberación en tus manos El Señor va a poner Una opción de liberación En sus manos Usted va a tocar Todo lo de su hijo Usted va a tocar su ropa Usted va a tocar Lo que duerme Usted va a tocar Lo que come Y va a comenzar A reprender En el nombre de Jesucristo Un espíritu de maldición Un espíritu que quiere venir al espíritu Y buscar un saco más de espíritu En este momento Voy a venir Voy a sentirnos Nuestra un ansión poderosa Una opción de liberación Una opción para romper cadenas Para salvar O destruir Y ella sea Que me mantenga a ayudar Me cierra Me cierra el espíritu En el nombre de Jesucristo Eso tiene unicias Un short de proveide Un short de comisada Y venga En mis manos Cuando pate Lo que me hicieron De tu hijo Tu hijo va a comenzar La cylinder Aquí va a besar Y cuando voy a tomar Tu hijo Más tarea Me reclyn for Para ti Para la mega Sombra Yo voy a poner ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El diablo quiso venir a destruir su matrimonio. El diablo quiso venir a engañar, a meter mis misiones, a meter discordia. El que mata, hunda y destruye, es el diablo, quiso venir a su matrimonio. El jueves el Señor le dio una palabra para ustedes. Y ayer esa palabra fue confirmada para ustedes. Déjame decirle que la oración tiene poder para romper toda maldición. Hay alguien de su familia y de usted, no sé lo que le voy a decir. Hay alguien de su familia y de usted, que abrió una puerta para que dara una maldición a su vida. Y esa maldición ha venido de generación, de generación, de generación, de generación. Es una enfermedad, pero uno de sus familiares murió de esa enfermedad. Otro familiar de usted también tiene esa enfermedad. Pero el diablo no sabía, el diablo, que usted iba a venir a este lugar para que se rompiera esa maldición. Y cuando ese varón comenzó a llamar al Señor, esa maldición comenzó a romperse. Y cuando la maldición comenzó a romperse, no le alcanza a usted porque en su casa se abrió una puerta para el Rey de la Gloria. Y a esa puerta de maldición se sobró. Porque se abrió una puerta a través de este varón, de una puerta de bendición, de una puerta donde se rompe toda la maldición. Quedó Cristo su vida, quedó Cristo su matrimonio, pero resulta que el diablo no se quedó contento con eso. Cuando este varón decidió doblar sus rodillas y comenzar a invocar el nombre de Cristo, se rompió aquella maldición generacional. Pero el diablo no se quedó contento y comenzó a meter discordia. Pero en estos momentos, el Espíritu Santo les habla una vez más y les dice, yo voy a ser de ustedes unos grandes hijos. Unos grandes hijos, unos grandes hijos, niños, donde el Señor va a poner en ustedes un espíritu de servicio en usted. Pronto se va a bautizar, no va a tardar mucho tiempo porque usted lo estuvo pensando, usted ha estado pensando en estos días. Yo no quiero pasar por esta situación, no quiero que mi matrimonio cambie, no quiero, yo no quiero que mis hijos estén por un lado, yo no quiero que mi matrimonio se destruya. Usted lo pensó, usted lo dijo sin decírselo a él, se lo dijo a Dios y el Señor en esta tarde le dice, yo voy a unir tu matrimonio, yo voy a unir tu matrimonio. Y el diablo no va a venir a destruirlo porque el Espíritu de Dios llegó a su casa, el Señor llegó a su vida. Levanta sus manos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Señor, en estos momentos, el Señor se queda rota, se queda debilitar a todos los lados del diablo. En estos momentos, el Señor, por fin nos han tomado este matrimonio. Lo fortalece, lo fortalece. Y ellos te servirán, señores, ellas entregarán a ti compasión. Señor, ellas serán la grande sierva tuya, a través de ella, para bendir almas a tus clientes que van a servirle. En el nombre de Jesús, declaro, señores, tu presencia en este matrimonio y tu fin, tu santo, señores, en ellos, en el nombre, por Dios, en Jesús, declaro, señores de matrimonio. Y si lo trae con tus manos, más un Dios que nunca, más un Dios que nunca en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Eres el día de la paz, seguro que no puede estar ya.